¿Qué pasó con Imágenes de Canal Plus? Primero, lo habéis visto ya, ahí nos quedamos un poquito sorprendidos por lo que hace Diego Alves, el portero de la Almedia, diciéndole a Villa que le marque un gol. Eso ocurría con el 0-6, ¿correcto? Era 0-6 el resultado y esto lo decía Diego Alves a Villa. No es que lo diga dos veces cada cosa, sino que lo hemos repetido. Pero recochineo, hombre. Era una repetición. Es como, joder, ahora también me vas a marcar tú, ¿no? ¿Por qué se tapa la boca si es un recochineo? Porque es cabrón. Dice, me has amarrado todo otro gol. Yo creo que es... Yo creo que Diego no quiere que le marque un gol a Villa, sino que ahora solo falta su que de Marquez. Me tengo sincero y me vas a meter otro. Para mí es la imagen de la impotencia más grande que he visto en un futbolista. Es que si no fuese así, podríamos hablar de apuestas, de manipulaciones... No, no, no. Yo he hablado con él, yo he hablado con Diego Alves, que decía, joder, vaya lío habéis montado en esto. Y él dice, es una broma que hacía en ese momento. Yo estoy convencido de eso. A mí lo que me llama la atención es que si hay una broma, cuando te han metido seis, es decir, hacer bromas con 0-6, yo no estoy para bromas, de verdad, con 0-6 ni con 0-8. Me llama la atención. Pero sí me parece más la impotencia. Él dice broma... Impotencia. A mí lo que me parece de esto peor es lo que pusieron también los compañeros de Canal Plus ayer en el reportaje fantástico. Lo de Lillo... A ver, lo veremos ahora. Lo de Lillo me parece... A mí lo de Lillo siempre un poco... Lo de Lillo me parece lamentable. O sea, que esté tu equipo ahí, que tú te la estés jugando, que esté tu equipo calentando y tú tengas la cabeza en hablar diez minutos en el vestuario del Barça con Guardiola en vez de estar o en el tuyo guardado o repasando lo que tengas que repasar del partido o a pie de campo presenciando el calentamiento de tu equipo, a mí me parece lamentable. Eso sí que me parece lamentable. Estaba hablando de lectura de libros. No sé de qué estaba hablando, pero la mujer del César, además de ser honrada, tiene que parecer. No, no, pero es que... ¿Hablamos de libros? No, que a mí me parece... No, no, no. Hace una broma. No, lo saludito, ¿sabes? No, no, a ver. A mí me parece tan patético... Me parece tan patético como a ti. O sea, yo creo que Lillo es impresentable. Lillo era el entrenador que quería Guardiola cuando fue a las elecciones con Basat. Él era el director técnico Guardiola y el entrenador que quería traer al Barça era Lillo. Eso está muy bien, Cristina. Y perdía las elecciones de calle. Raúl y Guardiola son íntimos amigos. De calle. Íntimos. Sí, pero Lillo... Y Raúl palmó el año pasado en el Camp Nou. Lillo se debía a su equipo. Lillo se debía a su equipo. Una hora en el escuario de Lillo. De Guardiola. Pero después del partido. Después, claro. En un minuto hemos resumido el trabajo de los compañeros de Canal Plus. Vamos a pillar el momento en que los jugadores de la Almería van a salir al campo, van a salir al campo a calentar y fijaos la actitud de Lillo y la narración fantástica de los compañeros de El Plus. Pero hay un hombre muy interesado en entrar a ver a Guardiola. Su íntimo amigo, Juan Malillo, que se asoma en cuanto sus jugadores salen a calentar, media hora antes del saque inicial. El técnico de la Almería se encuentra con el preparador físico Lorenzo Buenaventura y decide que volverá más tarde, cuando los jugadores del Barça hayan salido. No sin antes volverse una. Dos. Y hasta tres veces para comprobarlo. Pasan los minutos y Lillo se impacienta. Se asoma a la puerta del vestuario, pero nada. Sale de nuevo y conversa con los empleados del club. Hasta que los campeones de liga saltan por fin al calentamiento y Lillo está feliz saludando a Xavi Hernández. Al fin, 23 minutos antes del comienzo del partido, su cara expresa a la perfección la sensación de reencontrarse con su amigo. Los dos entrenadores pasan juntos más de 10 minutos antes de un partido importante para ambos. Los ayudantes de Pep les dejan solos. Cuando sus jugadores están a punto de regresar del calentamiento, Lillo vuelve para dar las últimas indicaciones en el que fue su último partido con el Almería. Me quedo atónito. O sea, después de ver esto, no me extraña que alguien defienda lo de la Almería del sábado, después de ver esto... No, hombre, no. ¿Con qué actitud va a salir un equipo cuando el primero que está pasando de todo ese es su entrenador, es su técnico, pero con qué actitud vamos a esperar? Si es que es normal que se lo salga a mirar, o sea, si es que no puede haber una intensidad... No, hombre, pero el futbolista... El futbolista... Se contagia eso. Se contagia. ¿Qué está pasando del partido? Si tu entrenador pasa... A mí me parece la imagen... Si Lillo ha visto estas imágenes, que me imagino las habrá visto, tiene que sentir vergüenza. Es que está mendigando, mendigando, que le abren la puerta del vestuario visitante para ir a darle un abrazo a Guardiola, que tiene narices. Pero eso es una cosa. Otra cosa es que por hacer eso descuide a sus jugadores. No, no, no. Y Guardiola no los descuida, que Guardiola no está con nosotros. Guardiola ya ha acabado la charla, Julián, salen los futbolistas y Lillo le pregunta a Xavi, ¿puedo entrar ya? Y le dice a Xavi, sí, sí. Pero no habrá terminado también la charla de Lillo con los suyos, pregunto. Pero se están calentando los suyos. Por eso, pues ya han calentado. Él está pendiente, mendigando que Guardiola le abra la puerta del vestuario. Yo creo que no hay que sacar las cosas de Cristian. Yo tenía a Juan Malillo entrenador y es un buen entrenador, es muy profesional. Eso nadie lo pone. Para mí, mira, el 0-8 viene producido porque para mí es la muerte de un... Suele suceder cuando un equipo viene de malos resultados ya de largo, el entrenador está en la cuerda floja, encima el Almería sale los primeros 10-15 minutos con buena actitud, está presionando arriba, tiene un par de llegadas y de repente se encuentra con tres goles. Eso en un equipo tocado es hundimiento. Eso no tiene nada que ver con esto, Álvaro. Esto es lamentable. Pero es que... Eso es un malío ya. Te voy a preparar el partido de sobra porque a mí me parece que no tiene que ver una cosa con la otra porque esté 10 minutos hablando con Guardiola. A ver, la imagen de esta imagen... Pero deja mal lugar a Lillo. Deja muy mal lugar a Lillo. Es lo que está diciendo Julián. No se extrapo hablar con Guardiola también hablando con Lillo. Yo soy aficionado del Almería y me pillo un mosqueo del carajo. Pero con Lillo y con los jugadores. Primero, por Diego Alves haciendo la gracia con 0-6 y luego Lillo feliz y contento. Abrazándose y sonriendo y más abrazos más felices de Lillo con el 0-8. Ahí sí estoy de acuerdo. A final del partido sí. Lo que hablamos es lo de la mujer del César de verdad. La mujer del César además de honrada tiene que parecerlo y el entrenador contrario no puede pegarse 10 minutos con el entrenador del otro equipo. Lillo no te parece honrado. Porque es que yo soy aficionado del Almería y me mosqueo cuando veo esto y digo ya entiendo todo. Ciro, Ciro, Ciro. Ya entiendo todo. Ciro, Ciro. Lillo no te parece honrado. No es honrado Lillo. No te parece honrado Lillo. Yo te digo que la mujer del César a mí me parece honrado. Mientras no se muestre lo contrario todo el mundo es honrado. Pero no hablamos de honradez. Hablamos de que la imagen es fea. La imagen es fea. Cierto, pero no me parece que sea de un entrenador que vende un partido. Lo que le parece que habla de la imagen es que esté esperando a Guardiola porque si lo que le estamos criticando a Lillo es que esté 10 minutos con el entrador rival sería igualmente criticable a Guardiola. Están los dos juntos, ¿no? ¿Quién entra en este día? No, no, no. Don Lillo busca a Guardiola. Guardiola no va a buscar a Lillo. Pero da igual. Guardiola es en su espuaje. No, no, no. No, no, no. Busque a quien, Cristina, tú le dices a la mano que puede ir al partido. Lo echas allí, hombre. Vamos a ver. Vamos a criticarle a ti es que parece que está más pendiente. Mira, pero ¿sabes por qué se critica más? La imagen es la vergüenza. Lo que parece que está más pendiente de estar con Guardiola que sea con Guardiola. Guardiola no va a buscar a Lillo. Guardiola está con su equipo, le dice lo que le recibe. Vale, pues en eso estoy de acuerdo. Estar más pendiente de Guardiola que del partido lo criticamos.